La ciudad de Guadalupe 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 ¿Es que están ahí que... ...hacechan? Es... A ver si me voy a tomar fotos A ver si me voy a tomar su cabeza ahí ¡Ey! ¡Tú te amantes! ¡Ey! ¡Tú te amantes! ¡O emoción! ¡Oh mi jeje! ¡Tú te amantes! Mientras les vamos platicando qué es lo que estamos viendo en pantalla, son ediciones pasadas del concurso de cosplay stupid en Japón, ahí se están viendo los equipos, el recorrido que les dan durante la semana, y no cualquier semana, la semana más calurosa de Japón, donde los pasean por templos antiguos, visitan ministros de Japón, comen en lugares exclusivos, y hasta el último día es que se presentan en Nagoya, donde se lleva a cabo la gran final en Japón. Cabe mencionar que también el emperador Hirohisto les da la bienvenida a los 42 países participantes, y él mismo se les entrega. Japón es un país que va mucho a México, y tiene sus brazos abiertos para todo el mundo, y esta es una pequeña apuesta de la patria que puede hacer cuando te esperas, te esfuerzas y llevas tus sueños a la realidad. Esta es la etapa final para México, porque el representante de Quintana Roo se va a México por ese amado, preciado y deseado boleto. Y ya estamos viendo como nuestros amigos de Australia reciben su título de 2019, siendo ellos los campeones, ¿vale? Para esperar y entregar en agosto, la segunda semana de agosto del 2020, estarán entregando su corona para los 41 participantes que estarán en vivo, ¿vale? Entonces, ¿qué continuamos mis amigos? Vámonos con un poquito más de esta transmisión, porque estamos transmitiendo en vivo, si gusta seguirnos en Grupo Shimai, danos un like y allá estaremos con todos ustedes. Así es, que es parte de lo que quería mencionar. Igual si quieren seguir más de fondo esta trayectoria, se pueden meter en las redes sociales, ya sea en Grupo Shimai, o en el World Cosplay Summit, donde pueden seguir la transmisión en vivo el día del evento, bueno, se viene el próximo año, pero igual la final en México, la pueden seguir a través de las páginas que se van a dar de la World Cosplay Summit, tanto en Instagram como en Facebook. Listo nuestro siguiente video, chicos, a su señal, venga, videos. Bueno, chicos, ellos son nuestros primeros participantes, ya se están alistando, ¿vale? Directitos desde la ciudad de Chetumal, ellos hicieron un viaje de más de cinco horas, vienen hasta acá, hasta la ciudad de Cancún, para presentarse en este escenario, el escenario más importante, popular de todo Cancún. Estoy hablando del Parque Las Palacas, son micrófonos a mi compañero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, esa fue la presentación del equipo Dracumi, con José Adán Alejo López, alias Aragumi, y también Gabriela Patricia Sol, alias Dracumis L'Angelus, ellos vienen con un performance de Sailor Moon, y vienen de la Reina Beril, y de Usagi Tsukino. Ellos van a preparar ahorita el escenario, esto es lo que usualmente se hace en estos concursos, se prepara lo que es el escenario, con todos los props, cada uno de los elementos que ellos utilizan, son hechos elaborados por ellos, y en lo que preparan su escenario, vamos a seguir viendo todos los elementos que van a utilizar durante la presentación del día de hoy. Cabe mencionar también, de que antes de que ellos sean evaluados por la mesa de juez, aquí enfrente de todo el público, ellos ya tuvieron una evaluación en la parte de atrás, en donde literalmente se les calculó casi casi, costura por costura. Entonces, todos los elementos que tú estás viendo presente en esto, es hecho por ellos, literal, con sus manitas, algunas veces te has costurado, otras veces te has quemado, y son detalles que hacen tan bonito a este arte del cosplay. A lo que me refiero es que tú, siendo cosplayers, aprendes física, química, matemáticas, te vuelves un artesano en toda la extensión de la palabra, pues te vuelves una persona multiusos. ¡Gracias! 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 Por el viento, el aire, es que se hacen en lugares cerrados, no al aire libre, precisamente por la escenografía. ¡Gracias! La cinta no aguantó, tiene demasiado peso. ¡Gracias! ¡Gracias! sus buenas vibras, aquí estamos, poniendo todo lo necesario, sí, como que siento que está a punto de salir volando, ojalá aguante la cinta, o le pongan algo más pesado. Gracias por ver el video. Aquí estamos esperando la actuación del equipo, manden sus buenas vibras, este es el momento, lo necesitamos, estamos aquí esperando la actuación del equipo de Otompe Blanco, todas sus buenas vibras, sus comentarios, aquí nos encontramos, así que pueden mandar sus saluditos, estamos haciendo tiempo mientras se acomoda la escenografía en el escenario, no podíamos faltar a este evento tan importante, así que sus comentarios, guiños, guis, buenos deseos, abrazos los pueden mandar aquí mismo. El viento está terrible, el clima igual. Tuvimos un día maratónico de actividades, pero ya estamos aquí, que es lo importante, ya está el primer corazón, compartan la transmisión, que el municipio de Otompe Blanco se sienta aquí en Cancún, tierra de todos, porque venimos, venimos a dar un buen espectáculo, estamos en la batalla y aquí nos encontramos, compartan buenas vibras para Dani, para Gabriela, aquí estamos, y son pequeños detallitos, acuérdense que ellos tienen un tiempo limitado para poder acomodar la escenografía en el escenario, y por cada minuto que se tarden más van a ser penalizados, de acuerdo a las reglas del World Warp Cosplay, así que ayúdenos con sus buenos comentarios, están poniendo la escenografía, de hecho es bastante, todo es hecha a mano, me consta, ahí estuve, pinté, me tengo mis uñas, toda cupo en un jarrito, sabiéndola acomodar, en un carrito muy chiquito que se vinieron, llevan más de cinco horas viajando de Chetumala a Cancún, sin descanso, para terminar a tiempo, y aquí estamos, a punto de iniciar, ya dieron la señal. Han dado la señal y vamos a guardar silencio. Gracias. 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 Ya vimos que hay otra transmisión en vivo, ahorita la compartimos, pero ustedes quédense aquí conmigo. ¿Cuántos años tienes que ver? 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 Canta en la orilla, vivo en el agua, no soy un pez ni una cigana que soy. ¿No soy un pez? A ver, otra vez. Canta en la orilla, vivo en el agua, no soy un pez ni una cigarra. ¿Una cigarra? Ni una cigarra. Rana. La rana está en casa en la orilla y vive en el agua. No es una cigarra ni un pez. No es una cigarra ni un pez ni una cigarra ni un pez. No es una cigarra ni un pez. Hay detalles técnicos, eso ya no contabiliza, ya no es penalización para el equipo. Son detalles técnicos del audio, del video. Ellos tienen una pista pregrabada, así que estamos esperando. El equipo ya dio la señal, pero son cuestiones de audio que el comité organizador de la convención está tratando de resolver. Recuerden que estamos aquí en Cancún, en vivo, en el parque de las Cualapas. Y que también el clima no ayudó bastante, entonces tienen una... Ok, me voy a pasar un ladito más cómodo para poder transmitir. Ya estamos en medio para tener el mejor de los ángulos. Gracias. 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 ¿Qué cosas? ¿Qué pi Haschuk? Ya estamos de vuelta. Muchísimas... Gracias. ...una disculpa a todos de verdad. ¡Un pequeño detalle técnico! Vamos a animar nuevamente esto con un fuerte aplauso a nuestros dos primeros computantes. de recuerdo tenemos a a Umi, a Dracanis a Yeluz, así que vamos a darles un fuerte, fuerte, fuerte aplauso porque su presentación ya está corto mensal sereno, te estaba esperando no esperaba que llegaras tan lejos con tus patéticas amigas tú, pero creo que lo conoces mi amado endibio endibio, endibio soy yo, serena endibio, mátala sí, lo sé despierta, soy yo despierta, por favor nadie maldita, no me quitarás endibio, lo que no es mío, no será tuyo muchas si hubieras quedado conmigo serías el gobernante del mundo entero no eres justo megaverso brinda un poco de tu poder invierte a este mundo en desesperación odio angustia y avaricia pero no puedo dejarte aquí tienes que hacerlo no, no quiero hacerlo nadie, nadie al fin al fin morirás el amor al fin lo he vencido al fin lo he vencido en este mundo tan podrido tan sucio tan malo yo confío en el mundo en el cuerpo y se perdieron y se perdieron sus vidas por favor cuéntate por favor ayúdame a creer en el ser en el amor por el poder de mercurio por el poder de amante por el poder de jupiter por el poder de mi luz por el poder del brisma lunar angustia angustia que es eso no no puede ser yo no puedo morir no maldita eres tu bien nunca soy sailor moon y te castigaré en el nombre de la luna tengan esas palmas ha dado un mini dracan island y los fuertes el aplauso para ellas por favor muchísimas gracias chicas por compartir este talento con nosotros un bonito performance de su ícara de qué sería de qué sería su ícara de sailor moon y la sailor moon una serie ya de los noventas una serie bastante buena que tiene una película de hecho que viene ahora en el dos mil veinte y pues aquí vamos a darles un fuerte 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 aplauso para despedir a nuestros amigos de dracumi el equipo número uno en este certamen de cosplay summit shimai dos mil diecinueve así es y nuestro siguiente equipo nos visitan desde nuestra urbana nuestra urbana está en la